Hola, muy buenas. Bueno, hoy vamos con este Malbec argentino que nos hacía bastante ilusión. Es una botella de las bodegas Cacena Zapata. En este caso han hecho una serie que le llaman Apelation y es de la serie Paraje Altavira. En esta serie Apelation quieren hacer un poco como los vinos de los chateaux franceses, cada vino con su parcela y demás. Es un mal 100%, con una crianza de 12 meses en barrica de roble y se han producido solamente unas 9.000 botellas, son vinos de poca tirada, de poca producción. Bueno, está bastante bien puntuado por las guías y pues nada, vamos a ver qué nos dejará comentar que es de suelos calizos, básicamente. Y pues bueno, también importante, en esta ocasión la botella, bueno, la abrimos ayer y bueno, está un día con el tapón de vacío y vamos a catarla al día siguiente. Bueno, la tenemos a 17, 18 grados para su valoración, perfecto, para un tinto. Y pues vamos con la fase visual. En un color, pues es un rojo picota, de capa muy alta, con un ribete violáceo bastante intenso. Vamos a ver si presentará un poquito de lágrima. Pues el vino pinta la copa bastante y su lágrima pues es gruesa, densa y pues como hemos dicho, pues ligeramente pintada. Muy bien, el color es muy bonito, le podemos poner un 93 en color ventilado. Vamos con la fase olfativa. Bueno, pues a copa parada emanan clarísimos aromas de fruta acompotada, mermelada de ciruelas o mermelada de moras y también hay un toque balsámico importante, nos recuerda como al alcalecto ventilado. Vamos a quitar un poquito. A ver qué hay por aquí. Encontramos una cierta mineralidad también, hay un recuerdo como de acilla mojada. Algún apunte también especiado, hay algo de pimienta negra. Un toquecito de vacío en debajo, en este caso nos recuerda al oreo. Un toquecito de vacío en debajo, en este caso nos recuerda al oreo. La madera, su crianza no es que sea demasiado alta, es un 2018 con 12 meses de crianza. Pero sí, pues apreciamos notas de duela en vinada, quizás, y un tanto licorosas, como de guindas en el licor también. Bueno, bien, la intensidad es media. Le podemos poner aquí un 91, creo yo, en la fase olfativa. Y vamos con la importante, con la fase gustativa. A ver qué tal. Guau, tiene una amplitud brutal, una frutosidad fascinante. Hay fruta manura, muy, muy, muy clara. Hay cerezas, hay picota, picota negra. Incluso diría que hay un toque incluso como de pan de higo. Es una fruta, pero muy, muy acompotada, muy dulzor. Con cuerpo, con bastante cuerpo y con una acidez bastante alta. Paso por boca, fantástico, cremosito. Con esos taminos de menos a más, no se aprecian en absoluto en la primera entrada. Y poquito a poquito, pues, van surgiendo como lo hacen los grandes vinos. Maravilloso. Entre una sal, encontramos, quizás, un ligero recuerdo como de regaliz. Y de nuevo esa fruta, esa fruta compotada. Fantástico, fantástico vinazo en boca. Con gusto frutoso. Incluso, por eso, con esa mineralidad, un toquecito arcilloso. Con notas especiales. En este caso, ahí me recuerda como al clavo de olor. Al expingo. Y, por supuesto, al final, de fondo, la aparición, la presencia de la manera. Muy interesante este vino, señores. Calcena Zapata, fabricando grandes vinos, como siempre. Y, bueno, muy recomendable. Le pondremos un 93 en boca. Fantástico, digo. Recomendable al 100%. Hasta la próxima. Adiós.